No, no. Compate. Va, va. Juan, esto es mío. ¡Mucho mío! Pero eso me fue con maldad. No, pues. Pobre Yuri. Ya estoy bien. No sabes si es camilla o embalsamarlo ya. Yo no me lancé encima de careca. Yo me lancé allá arriba, en la parte de arriba. Pero yo rematé con todo así. Y fui con una viada allá. ¡Uh! Lo rematé. Si tenía golpeado el muslo, pues yo lo rematé ahí. Bueno, el punto es que cuando John Gales cayó, el man, si ven el video, me pega con la rodilla en la pierna. Y en serio me hizo doler bastante. El golpe le duele a uno de 50, a uno de 30 y a uno de 15. O sea, el golpe duele igual. Yo creo que careca es una persona que ha tenido su carácter siempre serio. Es muy agradable cuando quiere, con las personas que quiere. O sea, la gente sabe que yo soy amargado, que soy idiota. Pero en realidad, si la gente me llega a conocer bien, sabe que, o sea, que sí sé molestar, que sí me sé reír. Mira, careca es porque tiene esa, la andropause. Por eso es que está así. Y es la edad también que podemos, ella no es como un muchacho, una persona así, joven como nosotros. Claro, careca está más gruñón que nunca, pero lamentablemente carequita no se te nota, porque estás igualito. O sea, no haces ni gis ni jano, no haces gestos en tu cara, muévete. Puede que careca esté necesitando a, no sé, en su vida flores, rosas. No sé, pues, algo tiene que necesitar careca. Tal vez es una rosa. O sea, a él lo único que te hace feliz es cuando yo le recuerdo algo, a careca. Cuando yo le digo, bueno, cuando le hablo específicamente de una mujer, Rosita Peñerrera. Yo estaba en Camerino, entonces yo vi que Careca iba así. Bueno, todo el mundo sabe la cara de Careca, su cara en serio. Pero fue entrando a Camerino y estaba Rosita. Y fue una, así, automático. Le cambió la cara, vino, se acercó, le dio un beso en la mejilla, se abrazaron. Cuando empezó a expresarse de su ex novio Careca, Karina le preguntaba y ella era... Ay, sí, es que Careca, ustedes no lo conocen a Careca, porque Careca es así, Careca es así, Careca es así. Si tú empiezas a hablar de tu ex demasiado, cuando ya no te están preguntando, ya es como que ya, ya dijiste lo que tenías que decir, ya opinaste lo que tenías que opinar. Yo vi a Rosita y a Careca así conversando en el oído. O sea, ¿tú lo viste a Rosita y a Careca conversando? Sí, sí, amigo, te encuentro y nos vamos por otro lado. Ah, bueno, entonces, ya, entonces mira viejo, yo no lo dije, lo dijo a tus piños. Bueno. Careca, Careca, Careca. Vamos a poner las cosas en orden porque ayer Rosita estaba por aquí y... Que pase. Que pase la sorpresa. Que pase. Rosa, Rosita on roll. Rosita, bienvenida. ¿Qué hace, Rosita? Hola, Rosita. Hola, Rosita. Te está saludando, Rosita. Te está saludando. No lo saludó. ¿Por qué le tiembla? Mira, 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 mira. Hasta el bigote le tiembla, mira. No, ponte normal. Te tiembla el mostallo. Bien. ¿Por qué le dicen a Laila que modele? Está bien. Oiga, Careca. ¿A usted le gustan las rosas o las estrellas? Es que la verdad... A él le gusta... Después preguntaré eso. Yo pregunto, o sea, a ver, las rosas o las estrellas. ¿Qué tiene de malo? A él me gustan las estrellas por la noche y las rosas por la tarde. Es verdad. Uy, Dios mío, ese... Ese... Me consta, una vez lo vi en el cine y estaba viendo esa película de las estrellas. Y el mar, y el mar, ¿qué tal? Para qué. El mar le gusta. Y en la mañana te gusta el ámbar de la naturaleza. Está frío. ¿Qué? ¿Por qué lo alaba? Eso no era, polla. ¿Usted cree que solamente la gallina... El gallo también ha de ser? El gallo también... Algo... Algo debe dar el gallo. Es puro pellejo, pero algo da. Confirme. Cualquier cosita. Cualquier cosita. Digo, no. Pero sí quieren saber dónde está Rosita, Rosita. Muy bien. Bienvenida, Rosita. ¿Cuál es que estás? Rosita. Rosita, esta es la altura a la que tiene que ver usted. Rosita. Es que como que se le está cayendo. ¿También tiene dolor en el cuello? Se le está como que se le cae la mirada. Tengo tortícules. Yo le voy a decir por qué está aquí Rosita. Señor, la voz. Está para tiro al blanco. Bueno, en este juego yo les quiero contar. Tienen que... Qué caballero, es todo un caballero. Nosotros tenemos a nuestras invitadas normalmente, muy amablemente vienen. Responde a nuestro llamado de combate. ¿Y qué? ¿Sabe que yo nunca lo había visto tan sonriente y tan caballero? A Careca. Impresionante, Careca. Déjeme decirle. Bueno, mientras Careca le ayuda, vamos a ver el avance de Pollito y Teté. Porque hay historias por contar. ¿Qué pasó en Cuba? En la Habana. Teté y el Pollo regresaron de Cuba y tienen muchas anécdotas para contarnos. Hoy vamos a conocer el barrio, la familia y la ciudad de Brian Ramos. Preséntame, abuelita, Sonia. Me encontré una chica aquí atrás. Venga, ¿quién me encontré? Hola. Oye, ¿y quién eres tú? Tú eres guay. Ay, ay, eh, eh, eh. Ay, ay, eh, 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 eh. ¿Sabes por qué el shampoo que al...